¡Bienvenido! Sí Qué feo lo que hicieron ayer Sobre todo Flavio Mendoza Que agarró... Digo Mendoza porque va con Z No, va con Z Va con Z es Mendoza Ningunió a nuestro camarógrafo Lo dijo, vete, vete A mí me parece que fuimos víctimas De las diferencias entre ellos ¿Vieron los padres separados que usan de rehenes a los hijos? De la grieta Bueno, éramos ese hijo Yo no soy Flavio Mendoza, te lo pido por favor Bueno, te pateó No, ni a Gelebrito No, 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 por favor No, pero bueno, es un programa que está en el medio Y entonces están los que... Se ve que creen que ya nos quieren más desde el jurado Entonces el VAR nos rechaza ¿No? Me parece que es eso Sí, y obviamente Esta excusa maravillosa de lo que pasó con la cámara Sirvió para que el jurado y el VAR Se digan y se tiren con de todo Claro, aprovecharon Por eso te digo Nosotros somos el chivo espiatón Claro, porque qué es lo que dice el jurado A mí grabame todo lo que quieras Yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que decir Lo nuestro es limpio A mí podés decir... Porque de hecho lo hemos hecho en este show miles de veces Lo hicimos también acá todo el año pasado Y este año Que lo lindo es ver a ver por qué salvan a uno Por qué salvan al otro Quién dice que salven a cuál o a tal Lo que pasa que, según dice también el jurado En el VAR era muy obvio que iban a salvar a Sofía Pachano Porque Aníbal está en el VAR Entonces ellos no querían esa obviedad Y lo primerearon Sí, por eso Porque agarraron y también salvaron primero a Sofía Pachano Claro Ahora, el tema es eso Qué esconde el VAR, ¿no es cierto? Porque no quieren que se vea esto Hay que hacer una investigación Que se vea, sí es obvio Si vas a salvar a Sofía ¿Sobres con dinero? ¿Habrá sobres con dinero? No creo ¿Qué esconden ahí abajo? Algo hay Yo creo que hay comida No, ni comida No, no Egos 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 Que entran abajo Abajo de esa mesa También puesta Señoras, señores Estuvimos ahí, obviamente Y van a ver Cómo se mata el jurado con el VAR Porque uno dice Yo no tengo nada que esconder El otro dice No tienen que estar acá Uno dice ¿Por qué se meten? Bueno, todo eso En este informe A ver El VAR Va a salvar una pareja ahora Y ¿Están listos ya? Porque esto ya arranca ¿Hay decisión, Aníbal? Tenemos una cámara Hay un micrófono que no queremos Perfecto Perdón Caro, primero buenas noches Y gracias ¿Por qué? Porque nunca sacan nuestra cámara Bienvenido chicos Pasen por favor Escuchen lo que hay que debatir Hay sistemas Te ponés el papelito Sí Ahí Enseñales a los señores Pará, a ver Enfrente El pelo Y te corres ahí O viste la de los técnicos de fútbol La manito Ahora, ¿por qué nos sacan la cámara? Nos sacan el micrófono No quieren que los escuchemos Que los espiemos La verdad que esto tendría que ser hasta voto cantado Yo hasta lo diría en voz alta A vos no se está seguro de a quién está votando No tiene por qué ocultar No te molesta Nosotros aparecemos noche a noche Y no es que Chicos, córranse Váyanse Saquen la cámara Saquen el micrófono Equipo, compañeros Todos del mismo staff Perdón, de este lado Porque en frente La actitud Hoy fue otra Le están pidiendo por favor Que se retiren ¿A quién? No, no que se retiren Porque por ahí decimos alguna cosa nosotros ¿Y cuál es la cámara que nos puede estar? Decimos las palabras Y también nos queda bien Le pediría por favor Si se puede retirar un poquito O sea Igualmente todas las semanas nos matan Tranquilo ¿De dónde son? Un minuto por favor Un minuto ¿De dónde son? Sí, de ahí que ver Pero un minuto por favor Permiso ¿Me podría colocar la valla Un poco más acá? Perdón Son nuevos Hasta que le agarren La onda al programa Esto es un reality Es un reality Vamos a mostrar todo La gente quiere saber Y quiere ver todo Ese sector tiene algo Viste Está Es como el triángulo de las Bermudas Algo pasa ahí Esto es modernidad Esto es vanguardia Esto es televisión en vivo Es reality Me gustan los conceptos Modernidad Vanguardia Eso el jurado Y el bar qué es Dame conceptos No los conozco Están en otra postura Viste Le costó Decidir Viste Inclusive A quién tenían que elegir Así que bueno Le pido Desde ahí Desde ahí La línea Nosotros nos vamos acá Nosotros nos vamos acá Desde acá los puede tomar Por favor Muchas gracias Fenómeno Bien Marcelo De este lado la alegría De ese lado Pasando la pista El más allá Yo no miro enfrente Yo miro acá Nada Nos matamos de risa Nos reímos ¿En serio no mirás enfrente? Hay un bar Nos reímos demasiado Pero allá hay tres ex jurados Nuestros vecinos Uno que está vestido ahí Con un tono espectacular Una galera que es Aníbal Pachano Con unos atos espectaculares Saludemos la papita Es imposible Nos los tató fluo Mirá te saludan Mirá te saludan Besos a nuestros vecinos Qué simpáticos que están hoy Hoy están simpáticos Sí Puro beso ¿Vos sentís que allá Ocultan algo? Que sacan la cámara Porque quizás no sé No dicen cosas tan lindas O no es todo técnico Yo creo que Pachano Atrás de esos tules Algo oculta Dicen que como que Más chiquito allá enfrente Más chiquito Y acá mucho más grande Y acá podemos armar Una fiesta el sábado ¿Viste cómo tenemos? Mirá bailamos Para recepción Mirá me podés bailar ¿Qué? Caro, haz esto Desfilá si querés Desfilá Aprovechá Es todo tu espacio Esta es tu casa La casa del jurado Andá de punta a punta Mirá Fijate el espacio que hay acá La libertad que tiene Esto mismo creo que allá No podés hacerlo Mirá, mirá cómo está Mirá A lo largo A lo ancho ¿Hay maldad enfrente? ¿Sentís que hay maldad? Mucha Allá la esconden Tras los tules de Pachano Tras los tules de Pachano Los velados tules de Pachano ¿Cómo da? Estoy muy cómoda ¿Tení libertad? Mucha libertad ¿Y no querés ir de enfrente un día A probar qué tal el bar? Yo me quedo acá Me agarro mi sillita Y ya está Sí Eh, yo les cuento una cosa Pará, primera parte nada más Sí, hay una segunda parte Hay muchísimo más No, no, yo estoy cumpliendo este año Que los voy a invitar a una fiesta 26 años en la tele 26 años en la tele Qué bueno Qué bueno Es el año 93 Atento a Yo cumplo 26 años con el periodismo 26 años que trabajo Nunca Una plaqueta En 26 años que trabajo En este maravilloso medio En mi vida Escuché que alguien En un estudio de televisión Haga sacar una cámara Yo jamás lo vi en mi vida Es una cosa rarísima Es como yo digo Pará, ¿vos me estás grabando? Pará, ¿podés sacar esta cámara? No, sacala, sacala ¿Vos me acabás de grabar, flaco? En serio Yo estoy acá ¿Vos me estás grabando Mientras yo hablo? ¿Podés irte, por favor? Sacá la cámara No, no, es una falta de respeto No, no, no ¿Cómo vas a enfocarme Cuando estoy hablando? En un programa de televisión Tomátela Tomátela Es insólito Sí Es una cosa ridícula Que saquen un camarógrafo En un estudio de televisión Bueno, porque No es el camarógrafo Claro Pero pará Pero estás en un estudio de televisión Pero es como si viniera una cámara No sé ¿Y qué? ¿Le vas a echar? Si está una cámara Significa que está aprobada Si acá alguien está filmando Significa que el de prensa Lo autorizó La producción lo autorizó Si hay alguien Que nos pasó ¿Cuántas veces? Que siempre viene alguno a grabar De otro programa Han venido Y vos lo ves y preguntás ¿Quién es? No, y José Sabiendo que Showmatch Tiene siempre Un programa satélite Que puede ser Este es el show Siempre hay una cámara Mostrando el back No es una novedad Y Flavio hizo un montón de bailando Sí, pero hizo un montón de back Y además hoy en día Cualquiera con un celular Te filma ¿Por eso? Es decir Cualquiera de los que está alrededor Podría haber filmado Ahora la pregunta es en serio Flavio que entiende el juego Que conoce Que sabe que la cámara Hace lectura de labios Que mostró cuando elegía el jurado ¿Por qué de verdad? Porque es la primera reacción Que tiene de Verá, lo que voy a hacer No quiero que lo veas Entonces es algo malo ¿Pero qué va a hacer? Sí, porque tienen algo Para ocultar Evidentemente El jurado no tiene nada Para ocultarse Venga que le metas el micrófono Cuando va a tomar una decisión Y el bar no Y algún favoritismo Gaby no para hablar Gaby tira, tira, tira ¿Qué? El año pasado trabajaban Los especialistas Que hacían lo mismo Claro Es cierto Y él pasaba Él mostraba las notas Como acabamos de ver nosotros Presentadas por Polino En vez de por Nolistorte y Dumas Yo te digo algo Marcelo Polino dijo Podría ser voto cantado Y yo aquí en salvo En la sentencia Lo puedo decir cara a cara Me parece que Flavio no ¿Y te digo una cosa? Flavio, debe haber ahí algo Que es Que debe querer quedar bien Con alguien Pero aunque lo voten No quieren que se entere ¿Nos puede estar mirando Tiene en este momento? Sí, nos puede estar mirando Está preparándose Bueno, está preparándose Hola Marcelo ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo andás? No es una mala idea La de Polino Que el voto sea cantado Ay no, a mí me divierte Que no sea cantado No, pero está bueno Porque ahí sabes Que sea más teje Se me caen las botas Gaby, no me mires así Bueno Me subo la bota Tengo las piernas No está grave No es una mala idea Que voten cantado O que pueda ser A veces sí A veces no Pero le quita esa cosa De estamos chusmeando Que dicen Y además Nos saca una nota A nosotros No, y para el participante Que un grupo te diga Vos vas al teléfono Empezás Tres a dos Y empezás ¿Quién habrá sido? Empiezo a odiar al equivocado Es mejor Ahora vamos a hacer una parte Pero quiero hacerles una pregunta A ver Ay, qué pregunto A todos Sí, sí, sí A todos ¿Qué te pagan por preguntar? Sí, sí Cuando me pagan Me pagan por preguntar A mí no me pagan por responder En este caso Así que yo Le hago una pregunta ¿Qué pasa si alguien Te dice que sos una mierda? ¿Eh? Si alguien te dice Ah, te dices una mierda No le caerías bien No, por eso No le caerías caído No le caerías caído bien ¿Pero sos una mierda bailando? No, no, no ¿O sos una mierda como persona? No, no, no Te sentís mal Te vas a enojar No, no le pitas vos tanto Una sola vez Vos sos mal No me sentiría mal No tenés que decir malas palabras No, bueno, dije textual Y lo repetí Te sentís mal Te enojas Bueno Depende Vamos a ver una nota enseguida Donde van a ver A Morena Real Tratando de mierda A alguien del jurado Sorete era Bueno, no lo digas más Vos también Está bien que sos un hombre Pero bueno No es mierda Perdón Es tronzo Ah, es tronzo Sorte Van a ver que va a decir Que un miembro del jurado Es un sorete Es más Dos Son dos estronzos ¿Cuánto error? En Italia no lo estás diciendo Para no decirlo Claro, en Italia esta parte No se podría poner Porque es una mala palabra Pero acá sí No te pierdas esa nota Chao, Isalia Chao Va a ser un despelote en serio Da los nombres ¿Eh? Dice de quién habla Sí Muy enojada Muy enojada Muy enojada Pero veamos la segunda parte Esto del barco del jurado Esto parece casi un milagro ¿No? Que el jurado nos esté defendiendo a nosotros Sí, sí O sea, que el jurado nos esté hablando bien de nosotros Pero vuelvo a lo mismo El ejemplo El ejemplo El ejemplo Es el ejemplo que te decía yo De la Charlotte Canigia Acá no es que nos está defendiendo a nosotros Están atacando al bar Exacto Claro Nosotros somos la excusa Defienden a quien sea La excusa circunstancial somos Claro Mañana somos Sigue la grieta entre el jurado y el bar Todo por nuestra culpa Pero para mí tiene razón el jurado Pero Oliva Y obvio Si no defiendes ¿Cómo es esto? No muestres, no muestres mientras yo elijo Claro ¿Qué no muestres? Algo tenés que esconder Si no, mostrá que no tengo nada que esconder Son nuestro amigo más cercano Estás al lado nuestro Decís Chicos, pasen con la cámara Pasen con el micrófono Escúchenos Véannos Porque somos limpios, transparentes Yo no tengo ningún problema que graben todo Para mí podríamos hacer la deliberación en público ¿Qué hay que ocultar acá? Sacame la cámara A mí los micrófonos me encantan A vos te gusta Yo soy muy de Testear micrófono No, pero te digo la verdad Enfrente Sí De toda la vida, ¿eh? De toda la vida En el bar no sé qué les pasa Pero el jurado no tiene amigos No tiene hijos No tiene preferencias Es totalmente imparcial No tenemos ningún tonco con nadie A mí me encanta De verdad me encanta El blanco y negro Que somos el jurado y el bar Ya está, ¿no? Blanco y negro Contraste puro Pero nosotros somos blanco Y allá es la oscuridad Y enfrente, ¿qué sentís que hay? Que está esa buena onda Amargura, permanente ¿Amargura? Sí, sí Mirá de las caras todo el tiempo ¿Alguien contamina al resto? No disfrutan, no disfrutan Ni alguna manzana podrida debe haber Puede ser quién, por ejemplo No sé, porque los tres compiten ¿Sentís que van a cambiar? No creo, no creo Tenemos demasiada luz Acá hay mucha luz Y enfrente, ¿qué es lo que falta? ¿Alegría? ¿Qué es? Seguidor Un seguidor Un seguidor Algo que los ilumine Sí, la gente no sabe lo que es el HMI Y la HMI es lo que te da Lo que te da como luz día Eso se la pasaron peleando Todos estos años Y ahora son íntimos amigos Pero esa amistad Decís que No es tan certera como Los une el espanto Igual acá hay como mucho espacio ¿Viste? Acá estamos como querés Muy cómodos Es verdad, es verdad Aquí en Pampita bailo De punta a punta Cosas Sí Ya lo haces vos Claro, está bien La colota Sí, mirá Llevamos guárbaros este año La verdad Nos divertimos muchos Nos reímos del bar De los participantes De nosotros mismos Nos venimos a divertir ¿Querés cruzar algún día Enfrente a ver de qué se trata? No, gracias ¿No querés un ratito? Una gala Muy amiga de Pachano Ok ¿El resto? No, no los conozco mucho No nos conocemos mucho Ok Pero bien Bien, bien, bien Espero que se queden ahí enfrente mejor ¿El bar quiso celebrar La hija de Pachano, Sofía? Obvio, obvio Sí, ¿no? O sea, por eso quizás sacaban la cámara A ver lo que decían Y va el Pachano A los compañeros ¿Por qué no los pueden grabar? ¿Desde cuándo? Si es un reality Acá se grababa Todos los pasillos Los ensayos ¿Por qué no pueden grabar Nuestras conversaciones? El jurado ha sido subtitulado años Y bueno, ¿qué problema hay? La pregunta es ¿Qué esconde el bar? Revolú 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 para ellos Es impresionante Cualquier motivo es bueno Para matarse entre ellos Ahora, Ángel tiene razón ¿No? Es Y lo recontraentienden Y saben que es así Tanto Aníbal Como Los tres fueron jurados Sí, por ahora Pero están como en una versión Odiosa No, ¿viste? Saturada Modo diablo Obvian a todos Todo les cae mal Es la versión saturada De ellos mismos ¿Viste? Cuando vos saturás la foto Así Sí, porque están ¿Estás hablando de qué? ¿Estás hablando de qué? ¿Pero estéticamente? No, no Del interior Son su propia caricatura ¿No? Como que decís que Sus rasgos están al máximo Sí, como que no son Tres personas normales Es como que están ¡Uy! Están todo el tiempo A la defensiva Lo dijo Fran Iglesias Eso, ¿no? Están todo el tiempo A la defensiva Y están simbióticos Con el odio ¿Viste? Porque uno odia a alguien Y los otros se le suban Por las dudas No saben por qué Pero se les suban Es como un sindicato Así como de No se apoyan Es que la unión Hace la fuerza Si no se lo... O sea, por otro lado Es muy pintoresco Porque cada uno Tiene ¿Viste? Estás esperando A ver qué dice Loar Qué locura Qué zaraza Sí, sí, sí Han pido acaparado la atención Sí, pero no se divierten Es verdad que no se divierten Como el jurado El jurado la pasa bárbaro Se ríe No les importa nada Y el bar está siempre tenso La defensiva Siempre es como que, ¿no? Lo que pasa es que están en... Pero lo que pasa es que El bar tiene que ganar un lugar Que no sabemos cuál Que no sabemos qué lugar tiene El jurado sabemos Bueno, pero los de año pasado Se divertían Sí Les decían de todo, ¿eh? Y no querían ganar el lugar No querían Sí, pero una cosa es divertirte Porque te ponen tela de juicio No habiendo sido jurado nunca Era Lourdes Claro Y distinto es para Aníbal Pachano Que fue uno de los... Además de los jurados emblemáticos ¿No? De Showmatch Flavio Pero con más razón ¿No tendrías que estar plantado De otra manera? Sí, pero que los pongan Para mí que los pongan En tela de juicio No les gusta Por eso es esto De que no quieren Que se los escuche Que se diga Que se hable Pero todo está en tela de juicio Sí Menos Marcelo Está todo en tela de juicio No, está bien Porque ayer Como con en tela de juicio Lo quiso hacer Marcelo con Piquín ¿Alguien me explica a Dios? Pero lo digo... Yo lo que digo es que Al estar en tela de juicio Todo El jurado Toma una posición ¿No? Más Flexible Más Amistosa Y los otros Están a la defensiva Y eso me parece Que los hace También más combativos Para el resto Porque el jurado Tiene más espalda también Es Yo digo esto Y soy jurado Y me la banco El bar es como Bueno, lo dice el bar Sí Entonces tienen que reforzar Todo lo que dicen Y quieren ser jurados Digamos Son como En ellos hay una cosa de En realidad nos gustaría estar allá Y yo lo decidí Eso subyace de manera obvia Para mí Es un resentimiento Son puro nervio Son puro nervio Son puro nervio Ahora tenemos la respuesta del bar Ahora tenemos la respuesta del bar Enseguida Estás interesadísima ¿Sabías que hay un lugar? La respuesta es puro nervio Bueno Sobre todo Aníbal Aníbal es puro nervio Bueno, nos preparamos Abróchense los cinturones Que vamos a despegar Puro nervio Las personas normales No son personas normales Las personas saturadas Puro nervio Les respondieron Mirá ¿Por qué el bar no se echa? ¿Por qué saca la cámara? ¿Saca el micrófono? ¿Por qué el jurado no? ¿Están cuando ellos están votando? Estamos todo el tiempo Somos casi amigos Nunca los vi, ¿en serio? Estamos siempre ahí abajo Mirá, hice esa obra Buenísima ¿Por qué no sacaron? Una explicación Justifique su respuesta Algo lógico Parece que no está bueno Porque estábamos ahí pensando ¿Quién, quién, quién? Y ustedes Es una intimidad El jurado es lo que dice Nosotros lo hicimos a voz cantada Para mí podríamos hacer La deliberación en público ¿Qué hay que ocultar acá? Porque está bien Pero después Ustedes lo cuidan a ese jurado Nosotros ustedes no nos cuidan Porque somos limpios Transparentes ¿Querés ser jurado mejor? No, yo ya fui jurado muchas veces Pero de vuelta Este año que está bueno Es súper bailando 30 años de showmatch Está buenísimo ser jurado Yo me siento jurado igual acá Pero sos presidenta del bar Yo me siento jurado Otra tarea Para mí es todo lo mismo ¿Por qué no quieren cruzarse De ese lado para acá? ¿Por qué Pampita no quiere ser bar? ¿Querés ir enfrente un día A probar qué tal el bar? Yo me quedo acá Me agarro mi sillita No, no, por favor Al contrario Lo que pasa es que Como tenemos tanta luz No hace falta que nos pongan luz Porque la luz sale de adentro Hacia afuera ¿Quién sacó la cámara? ¿La presidenta del bar? ¿O Fraigo que estaba más cerquita de nosotros? No, los tres Los tres quisimos así No, no, paren Los tres nos dimos cuenta Y no quisimos ¿Y qué ocultan? Nada ¿Qué vamos a ocultar? Nada Queremos respeto ¿Por qué no lo pueden grabar? ¿Desde cuándo? Si es un reality Acá se graban todos los pasillos Los ensayos ¿Por qué no pueden grabar Nuestras conversaciones? El jurado no le molesta eso Una nota Con alguien yo no puedo Che, escuchame Y te pongo un micrófono No, estoy invadiendo tu trabajo Pero, perdón Nuestro trabajo es cubrir el back de Showmatch Es el detrás de escena Lo que la cámara no ve Nosotros te lo mostramos Detrás de escena en este momento No, siempre No Siempre Bueno, pero no cuando nosotros estábamos trabajando Y tomando una decisión importante Ustedes se molestan Y el jurado no se molesta ¿Uno se está seguro de a quién está votando? No tiene por qué ocultar No te molesta Espera, Polina Tiene el moño atravesado ¿Cómo el moño? Se le atraviesa el moño No le queda bien Sí, bueno, pero se le atraviesa De este lado la alegría De ese lado Usando la pista el más allá Nosotros estamos los tres juntos en el camarín Ellos no, están separados Están separados Uno llega tarde, los también A ver, ¿por qué están separados? Pero para la pregunta es hacia ustedes dos A la presidenta del bar puntualmente ¿Por qué sacan nuestra cámara? El jurado nos dice Chicos, pasen tranquilos Pongan el micrófono Nosotros estamos hablando Y vos con el micrófono Pará un poco Pero pará Esa actitud Pongan el micrófono donde yo quiero Nosotros estamos acá Nosotros lo mandamos todo No tenemos el fijo acá Por favor La primer jurado Papá La primer jurado de todo Cuando empezó el primer bailando Fui yo Sí Así que fui jurado, jurado, baile Así que recontra, re jurado Bueno, ¿y Pampita qué es? Tienen que agradecer No, pero después de cuántos años Fueron jurado Antes de todo, de todo Fui jurado Mirá, mirá Mirá, nos viene ideal para la pierna Autismo Autismo chocadores Mirá Mirá si no tenemos espacio ¿Tenemos espacio? Mirá Y acá la luz, ¿cómo estamos? Fijate arriba los faroles La luz es de adentro ¿Aquí tienen claro que la luz la puso papá? Para mí Para la señora Para el señor Y los cuatro que están enfrente Flor Peña dice Falta un seguidor Que le dé bien la luz de frente Pero mi amor Y a mí me iluminan siempre Cada vez que me paro Soy la reina No entendieron todavía Que soy la reina Porque soy la más grande Hola Con la silla de rueda Con la sillita Yo, lo que tenemos que decir Es que acá Decía recién Laura Friado Que al jurado Lo cuidamos ¿De qué lo cuidamos? ¿De qué lo cuidamos? Yo voy a la casa y los tapo ¿De qué lo cuido? ¿Le doy un mejoradito? ¿Le damos el ibupirac? Claro Yo no cuido Nosotros no cuidamos a nadie Gaby me parece que prefiere al jurado Los prefiere Pero no es que por lo de hoy Mañana Lo bueno es que el jurado Mañana el jurado Dice algo inconveniente Si ese es más panqueque Dale Yo lo banco al jurado Lo banco al jurado Por lo que hace Hoy los banco Hoy los banco No, igual que en general Los banco siempre Yo con Pampita Soy team Pampa Si, team Pampa Si, si Con Ángel Lo conozco Estás donde estás ese Ángel Florencia Tuviste tus sidas y vueltas Florencia tuve mis sidas y vueltas Pero ahora Polino trabaja el año pasado Polino trabajamos el año pasado Y lo conozco hace un montón En cambio Del otro lado Pará, perdón Aníbal sí Aníbal el jurado Era lo más Del otro lado Pero, perdón Laura Friado ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del otro lado? Jurado, jurado, rejurado, rejurado El número uno El número uno ¿Por qué no siguió después? Y no sé ¿Habrá aburrido ella? ¿O se habrá aburrido? ¿Ves que está malo? No, no lo pongamos más No, no Porque tiene razón Después se cuidan al jurado Chicos, memoria activa Laura Friado Estaba tirada ahí Diciendo Nunca más vuelvo al bailando No sé ¿Qué pasa? No, eso lo dijo La mitad de los que estaban tirando La mitad Si es por eso Tiene que hacerlo Tiene él y yo Pero después El problema Bailó Digamos Hice un montón de cosas El problema que tiene ¿Por qué le chupa la media? La mayoría de ellos Es que vos les haces A Laura Fidalgo Nosotros le chupamos la media Es todo lo que le estamos diciendo No Estás hablando en serio Si hay alguien Si hay alguien Que no debe sentir Que le chupamos la media Es el Laura Fidalgo Deniz Deniz Es Deniz No, yo lo que digo La verdad No es que es de las que renegó Hay gente que ha hablado muy mal Pero él bailó Volvió a bailar Se fue a México Siempre nos dio móviles Me contrarrenegó Me contrarrenegó Laura Fidalgo Y ahora está ahí haciéndosela Yo soy la fundadora Piedra inicial del jurado No, pero además Todo está No, porque yo 20 años Porque yo trayectoria Porque yo jurado Porque yo Estás en un lugar importante Disfrutalo En vez de querer estar en otro Tiene un complejo de inferioridad tremendo Si, da mucha explicación Tendría que ir un día a un spa Relajar Y después sentarse ¿Vos estás a los nervios? ¡A los nervios! Y Pachano que estaba con eso Me parecía ¿Viste la gente Se levanta del avión Con el cuellito? Con el cuellito ese Que para dormir O un cuello ortopédico Estamos conociendo La versión Fernanda Iglesias De Carolina Molinari Que solo la lográbamos Cuando tomaba vino antes Le voy a dar la mano Al productor enmascarado Porque dijo Acordate Carolina Molinari La vamos a sacar buena El primer día El primer día que vino Acordate el primer día Acordate los mostradores La sacaste mala No la sacaste buena Acordate Acordate que hay que preguntarle Eso Los looks ¿Cómo lo ves? Porque tiene una observación Así como No Es peor que Matilda Es peor que Matilda No señor Olvidate Olvidate Ahora seguimos Con el despedote del bar Vamos a ver en seguida La monota de Morena Real Donde trata de Soret ¿De qué? Soret Estronzo a todo el jurado Estronzo a todo el jurado Estronzo a todo el jurado Y habló también Flavio Para nosotros No lo escuché Me perdí algo Fernando me tiró Una bomba atómica Y me la perdí Me la podés contar Por favor No Aparte vos también lo sabés No lo escuché Ahora me lo cuentan Y yo se lo cuento A mi público Porque me debo a él No creo que lo cuentes Bueno habló Flavio Mendoza Que es el que nos echó la cámara Chicos ¿Por qué se ríen? Perdón En serio No le hagas bullying Porque nunca dijiste Zapatita Igual te digo algo Yo estoy re de acuerdo Con el bar Este programa Es muy juradístico Te digo la verdad Gracias al bar Existe el jurado Porque si no jurado Era un plomo Este año Ahí tenés razón Eso sí Se llevan todos divinos Eso es una hipótesis Esa es una hipótesis Esa es una hipótesis Incomprobable Es contrafarroble ¿Cómo le gusta Es meter el palo en la rueda? Le encanta No, que no lo sabés La nueva palabra Escuchale Volviendo al tema de Mendoza No lo estoy cargando A mi mujer Me dijo Que yo Que tiene razón Los porteños Hablamos mal Decimos Porque yo Dice lluvia Y yo la gasto Nadie te lo cree Nadie te lo cree Y justo lo empezaste a corregir ahora Me ninguneó Yo digo me ninguneó Y yo la cargo Y me dice Lluvia, Mendoza, Manzana La Pandorga Pandorga Que es el barrilete Ella me está haciendo hablar Me está haciendo hablar Habló Flavio Mendoza Ahí está No, está mal dicho Bueno El bar Va a salvar Una pareja ahora Y Están listos ya Porque esto ya arranca Solamente es acá Solamente es acá Bueno Bueno Ahí no Ahí va Ahí va Ahí va Tenemos una cámara Hay un micrófono Que no queremos Perfecto Perdón Le están pidiendo por favor Que se retiren ¿A quién? No, no que se retiren Porque por ahí decimos Alguna cosa nosotros ¿Y cuál es la cámara Que no se puede estar? Decir más las palabras Y también nos queda bien Le pediría por favor Si se puede retirar un poquito Toda la semana nos matan Tranquilo ¿De dónde son? Un minuto por favor Un minuto ¿De dónde son? Sí, de ahí que ver Pero un minuto por favor Permiso Estás de acomodador hoy Hasta acá Listo Desde ahí Desde ahí La línea que Hasta acá Hasta ahí Desde acá Desde acá los puede tomar Gracias Hoy ligo yo Hoy liga hay que ver Es que por ahí nosotros decimos Che, nos tratamos nosotros De cosas personales Que no dan que salgan Y vos estás ahí escondido No da ¿Vos sabés las barrabasadas Que yo digo? Si vos me tomás todo eso Voy preso Claro Te cuidamos Flavio Esa parte le ponemos pip La idea es cuidar Siempre al bar Cuidamos al bar Si la grieta está en el medio Nosotros salimos en defensa del bar Yo no pertenezco a ninguna grieta Saludando Pampita No sé qué saludar Saludemos a la Pampita Saludemos a la Pampita Pampita Mirá te saludan Mirá te saludan Besos a nuestros vecinos Qué empáticos que están hoy Cuando estemos deliberando No vas a estar Tienen prohibido Pisar este estrado Mientras que estemos Decidiendo No pueden estar Si no, no No hacemos que el público De ahí que ver Vea un poco Los entretelones Así como ve el jurado De ahí ¿Qué es el entretelón? Un poco más Un poco más la haces el papá Nicolau A ella cuando estabas ahí ¿Qué me estás hablando? ¿Dónde estabas metido? Yo salto la espalda grande Me tapas todo No puedo ahí Vos lo viste como era Me mataba porque estaba así ¿Y acá? ¿Vos te estabas? Sí ¿Metía el micrófono? Yo lo que creo es que Este año está el bar Donde el jurado le pega al bar El año pasado no estaba Y se pegaban entre ellos Ahora se peleó Pampita Y ahora están todos como unidos Para Para bloquearnos a nosotros Claro El bar ha traído un peso importante Que ha desestabilizado un poco Alguien dijo que si no estuviéramos No existen Esa es la sensación Que el protagonismo que ha tomado el bar En lo que va del programa Es trascendental Es como que siempre se está hablando el bar Eso es verdad Eso ustedes lo sienten Lo notan Sí ¿Le han dado tema? Se escuchan Pero no es porque lo provocamos Se dio Se estableció así No, la gente lo habla Por algo será Algo será Bueno La pregunta Alguien dijo Si no fuera por eso No existimos Yo lo acabo de decir Beníz Qué bárbaro Qué conexión Flavio Viste Igual Perdónenme Yo no entiendo mucho de tele No entiendo mucho de tele Pero ¿Es Flavio el que tiene que prohibir la entrada de una cámara? ¿O es Marcelo Tinelli? Federico Jope El Chato Praga Es lo que yo decía el otro día Ahí todos se agarran atribuciones Por eso digo No quiero que esté esta cámara Y lo lamento Maestro Es la regla de juego Si no querés que esté la cámara Podés agarrar tus cositas Y te vas a tu casita Que no va a estar la cámara Bueno Pero finalmente explicó Por qué no quiere que esté la cámara Porque él dijo Yo digo un montón de cosas Que lo pueden dejar mal parado Está bien Se manejan Se ve que hablan sin cuidados Bueno Dijo cosas al aire también Que lo van mal parado Por eso Pero vos lo sabés Y nos ha pasado un montón de veces Y puede Gaby también dar Que mucha gente que ha dicho cosas Que eran inconvenientes Que las hemos editado No somos tampoco Una cosa Estamos esperando Hemos editado cosas Que decimos No, esto no pongamos al aire Porque la gente Pero con la hazaña Que tiene este programa Con el bar No Con la hazaña que tiene Lo voy a poner No, porque también Son figuras De la productora Y además Flavio Ya ha sido jurado Y lo han grabado Y nunca quedó Ni expuesto Ni mucho menos Pero si dijeran algo grave No lo pondríamos No lo pondríamos Estamos en la cosa Esta cotidiana En la de quién salva a quién Por qué lo salvó No nos vamos a meter En cosas fuertes Que van a decir Que aparte No creo que sea el ámbito Para decirlo Si está por vos ¿Qué cosas fuertes Puedes decir? Claro, ¿qué puedes decir de fuerte? Para que no podamos ser grabado Pero para quién salvamos ¿A quién salvamos? Ya no creo Pero por ahí Una manera de referirse a alguien Es que por ahí Para él Eso ya es fuerte ¿Qué? Claro, bueno Saber cómo piensa En cuanto a Bueno, pero lo hicimos Hace 10 años Que lo hacemos No es que se nos ocurrió ayer Que Alejandro enloqueció Y metió el micrófono ahí Y dijimos Uy, está loco Alejandro ¿Qué es lo que hizo Alejandro? Lo hacemos hace 10 años Estoy tratando de pensar Qué le puede molestar Y no ir a una cosa gravísima O algo, bueno Se debe sentir poco querido No, es un chachullo ahí, chicos Es obvio No, para mí No querían quedar en evidencia Que a lo mejor Ellos dos no querían salvar A Sofía Pachano Y bueno Y era obvio Que Digo yo Por solidaridad con Aníbal Con solidaridad Entonces para no dejarlo Que armara a Aníbal Dijeron, bueno Sacar la cámara Digo yo Pero es incomprobable Como diría Marcela Incompro Sí, no sé qué pueden decir Tengo ladillas No sé qué pueden decir ahí No, algún comentario O es contagioso Ahí no te deja entrar A la productora, ¿eh? Algún comentario Van a jugar alguno Con ladillas ha entrado Despectivo Para con algún participante Seguro es eso Sí, por ahí Rápido van describiendo Y dicen Este dicho No sé Es un desastre Claro Yo no voy a dar nombres No tienen los cuidados No No voy a dar nombres Mal que fue el pene de al aire Porque no voy a decir Lo que iba a decir Ay, no Ay, no Ahora quedo yo Como la boicoteadora No ¿Pero qué? ¿De qué? ¿Lo va a contar Gaby? Hace dos años Una participante del Bailando Se refirió de manera muy despectiva A otro participante del Bailando Pero muy despectiva ¿En una nota? No, no Una cosa que hemos tomado Ah O una nota ¿Sabes qué? No me acuerdo No se dio cuenta Que la tomaban No, en una cámara Sí, sí Una cámara enojada Salió Y dijo Dejame de joder Con este Epa Entonces nosotros dijimos No pongamos esto al aire Porque es una cosa terrible Discriminación Una cosa que la ponía No tiene sentido Lo digo como ejemplo Para que vean que Esas cosas Tratamos Y voy más lejos ¿Se acuerdan? Cuando la cámara Este es el show Lo tomó a Piquín Haciendo una seña Ah, sí Sobre Noelia Que después también Tuvo que explicar un montón Porque cuando Noelia Se dio vuelta Y no lo veía Le hizo una seña atrás Pero nosotros sí Lo pusimos al aire O sea Esa O sea Porque yo no estoy Defendiendo a Flavio Me está tirando No, vos pusiste el ejemplo Que lo cuidan Y yo te digo Y pero también Que es muy al límite Y él puede quedar expuesto Se debería cuidar La cámara tiene que estar O sea A todos les ha tocado Lo peor y lo mejor Perdóname Pero lo de Piquín Fue a la vista de todos O sea No era bueno Entre dos Fue a la vista De todo el mundo Es verdad En una sentencia Pero la cámara Estaba justo ahí Porque viste que ahí Te distrae No está viendo cada uno Claro Te podés distraer Pero lo estaba haciendo Sí, lo estaba haciendo Estaba haciendo a la vista De todos Pero el participante Perdón El participante que habló mal de otro ¿Era porque estaban enemistados? Sí Se estaban peleando en ese momento Se estaban peleando Se estaban peleando en ese momento No, digo Tenés que cuidarte ¿Cuántos? Cinco minutos Veinte segundos O sea, tampoco es tan grave No podés cuidarte De decir una barbaridad Teniendo el antecedente Que siempre fue así O sea Todo el mundo se tiene que cuidar En los pasillos En el camarín Y si alguien dijera Una barbaridad de Flavio Él tampoco le gustaría Digo, me parece que Él se tendría que dirigir Con más o menos respeto Con los demás Y no tener miedo A ninguna cámara Dos horas del día son Te pedimos dos horas Dos horas que no vistes A la gente Además Tres veces por semana Yo lo que le voy a pedir al productor Avísame cuando estemos Con el estudio de Showmatch Estamos en eso Porque me gustaría Comunicarle Ya estamos en el estudio A una participante Una noticia que le va a encantar Me gustaría escuchar La reacción en vivo Miedo ¿Tenés ahí cuando avisé? ¿Tenés? ¿Están Martín o están los dos? Están los dos Igual vos decís Una noticia que le va a encantar Le va a encantar Irónicamente No, yo creo que le va a encantar Yo creo que le va a encantar Ahora sí que te vamos a contar Yo creo que es una noticia Porque además ella ya habló De lo que sentiría Si la noticia que le vas a dar ocurre Por eso Ahora enseguida le vamos a la noticia En vivo Ayer nos quedamos todos sorpresas Tan sorpresas como ustedes Anonadados Anonadados Con la cola mojada Cuando Marcelo Tinelli Claro Anonadados Cuando Marcelo Tinelli dice En vivo Que es decisión de él Ni de la producción Es la primera vez que Marcelo Toma una decisión Toma una decisión Por fin Al fin No, se hace cargo Se hace cargo de que toma decisión Es verdad Hijo decisión personal Piquín y Mica Perdón Y Maca Rinaldi No estaban en la sentencia Cosa que hace años Que a Marcelo eso Lo saca de crisis Con razón Porque ese es parte Del laburo de ellos Y más siendo un buen bailarín Que sabes que nunca Vas a estar sentenciado Entonces Trabajás mucho menos ¿Entendés? Porque quieras que no Piquín Si todos hicieran lo mismo A los que se sacaron El puntaje más alto Ya saben Sacan la cuenta También que no están sentenciados No va nadie Claro Igual hay que aclarar una cosa Piquín Ya había avisado en producción Que ese día Tenía que viajar a España Había un lunes Que no iba a estar Es más No sabía si iba a caer sentencia O lo que fuere Ese día no me pongan Para bailar Avisó ¿Y lo dejaron? ¿Y lo dejaron? Lo dejaron Si no te preocupes Bueno, entonces no tiene la culpa No, el problema es que no estaba Maca Bueno, pero eso es otra persona Maca Bueno, pero es el equipo Claro, es el equipo Claro Pero ella entonces es la que se fue No, porque se la llevó a ensayar Pero él no tiene la culpa A Piquín 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 Pero cada casualidad Que son un mismo equipo Por eso, entonces la responsable es Maca Pero pues nadie está Yo no dije la culpa de Piquín ¿Me escuchaste decir Que es irresponsable de Piquín? No, no Sí, pongan el tape No, no No lo dije No, no lo dije No, no lo dije nada Pero lo tanto es lo que pasó Yo también entendí Piquín 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 dijo Me voy a esconder Y le avisó Sí, él dijo No voy a estar Te estoy dando el atenuante Que está diciendo Que justamente le avisó Que no podía estar Bueno, Marcelo decía Bueno, va a venir Maca Y va a venir la Cata Y no están Claro, y es lo que dice Denise Dice, ah, esto es como saben Que no va a estar sentenciado Marcelo, no sé si sabía Que Maca viajó a España también Y decidió Mándanos a teléfono Claro, el tema es que Ellos, que son muy responsables Con el baile Él se llevó a Maca A España No es que no fue Porque se quedó durmiendo Maca Fue a ensayar Con el España ¿Qué? ¿Están en España ensayando? Pero es creíble Qué raro, ¿no? Es creíble estar ensayando ¿Qué? No, yo me voy a España No ensayo ni nada Están comiendo jamón de jabón Igual acá se arma Otro escándalo Que es Porque da la casualidad Que Maca Es la mujer de Fede Jope Que es el productor ejecutivo Es la tercera dama Pero pregunto esto La segunda dama Fede Jope Tendría que saber No creo que Fede Jope Se haya enterado En vivo Que Maca Rinaldi no estaba O sea, como productor ejecutivo Habrá tenido la veña Porque el productor ejecutivo Le dice en todo caso No Maca No vayas No vayas Si no avisaste antes Si no avisaste antes Se va a ir O sea, ¿qué pasó acá? ¿La responsabilidad de Fede Jope? No Uy, qué lío de esa pareja, ¿no? Si Fede Jope Porque Maca Llama y dice ¿Cómo que estoy en el teléfono? Fede Si vos me dijiste Como productor No como pareja Me dijiste Andá tranquila Ah, bueno, ahí sí Si él le dijo Andá tranquila Pará, hago una pregunta ¿Maca pidió permiso Para irse a España? Sí Y se le fue otorgado Bueno, es un ser libre Pero aunque no pida permiso Pará, pará Sí, sí Es un contrato No es el clavitud Pero aunque no pida permiso Al novio se lo comunicó O el novio se enteró en avión Che, estoy yendo a España Al novio se lo dijo Saludos de Marín Como en calidad de novio Lo que sea Pero a lo que voy Fede Jove Ahí se enteró ¿Entendés lo que te digo? ¿Ves por qué no hay que salir Con gente del trabajo? No, y menos con tu jefe ¿Vos estás saliendo con un... Y menos con tu jefe No estoy trabajando Con el divo del trabajo Pero trabajaste Si te has trocado Bueno, pero bueno No, pero ahí es re lindo Es muy despedida Jefe, no Es raro Por eso te digo Acá no sé Porque Fede Jove Bueno, ella le avisó Y ella sí queda eliminada Ella avisó Ella avisó Entonces, el responsable De este teléfono Es quien autorizó a Maca O sea, Fede Jove Pero si ensayás Y bueno, yo no sé Si el chato también Y vos también Vos sos el PPT Del PPT Vos sos el PPT De todos los contenidos De los programas Vos sos productor De programas Pedorro de la tarde PPT Pero, y te falta la E No, va Exitoso 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 Es verdad Ay, qué lindo Vamos a ver Todo el desplote Que se armó ayer Marcelo Tinelli Indignado Como pocas veces Lo vi en mi vida Con... ¿Eh? ¿Se fueron de vacaciones? No, se fue a trabajar En Rampiquín No se fue a vacaciones ¿Y ella? ¿Y ella? Ella se fue a vacaciones ¿Es hallar? Bueno, se fueron de vacaciones Y ella se fue a trabajar A ensayar ¿Y la Cata qué hacía? ¿Se tendría que ir a la Cata a ensayar? ¿Qué ensaya? Si el pulpo es más rico En el norte que en el sur No, yo lo sé Lo entiendo Lo que pasa es que Es verdad lo que dice José Por eso La Cata estaba ahí Chicos, la dejaron irse Claro, la dejaron irse Acá Fedejope Tiene un quilombo importante Chicos Acá Fedejope O se separa O renuncia No Acá están Las 15 parejas Perdón Falta alguien ¿Qué pasó? No venía el señor Hernán Piquín Ajá Ni Hernán Ni Macarena ¿Por qué? Un minuto Pero perdón Hernán no viene ¿Macarena por qué no viene? Está de viaje con Hernán Ah, bueno No puedo meterme en la cabeza De alguien que pide una vacación ¿Me entendés? Para mí la vacación Es estar en el mejor programa De la televisión Pero bueno Cada uno hace lo que quiera ¿Cómo se van a ir de vacaciones? ¿Y quién le invitó a Maca? Está bien Que le inviten en enero O cuando salgan de Encolcurso ¿No? Ahora en el medio Pero, ¿son vacaciones O es trabajo? Es trabajo Si la couch está acá No pueden estar ensayando La couch está acá Están comiendo paella Están de tapas Ahora gozando Escuchando algún flamenquito Pero cuando vuelva Vamos a escuchar el teléfono Nada más Porque ring Directo al teléfono Ni bailan la cumbia No la bailan No los vamos a ver Están con bombas Bailando Olvidate Tengo lástima No te puedo creer A mí me parece más de Macarena La falta de compromiso De Macarena Si él, como dijo la producción Tenía un compromiso Que había avisado Está bien Listo ¿Y de Macarena? Acá es turismo Es turismo Primera dama Que venía a escuchar el puntaje Hernán le pidió Que la acompañe Porque como hoy No iba a poder ensayar acá Le dijo ¿Para qué te vas a quedar Acá en Buenos Aires Si no vas a poder hacer nada? Entonces La verdad Que la invitó Que había que poner allá Bueno Entonces Primera pareja Que va al teléfono En el próximo ritmo Sí, sí Aplaudan Porque lo que pedimos siempre El compromiso A todos los participantes Lo tienen que asumir también Hernán Piquín Macarena Rinaldi Por decisión personal Van al teléfono En el próximo ritmo Me parece perfecto Mi amor El jamón serrano Le quedó atragantado En la Plaza del Sol Es como que yo diga Bueno No sé Vengo a las 12 menos cuarta Porque tenemos que salvar esa hora Y lo veo de mi casa El duelo No Vengan, preséntense Haganse cargo del sueño Del concurso De todo Se pueden quedar unos días más afuera Total El otro ritmo no lo bailan ¿Qué opina Lourdes Sánchez Del faltazo de hoy De Macarena Rinaldi? La verdad que no me parece Pero bueno Cada uno tiene su contrato Y lo arregla como quiera Viste que estaba contenta Lourdes Sánchez Y está bien Porque Lourdes también Se puede ir de vacaciones Si quiere Pero vino a escuchar el puntaje Vino a bailar Si le tocaba Porque tenía el puntaje Medio complicado Esto es como yo tenía Un puntaje alto Y dije Bueno, vamos de vacaciones Que el jurado ¿Qué nos importa el puntaje? ¿Qué nos importan los demás? Me sorprendió de los dos Porque los conozco Sé el compromiso Que tienen con el trabajo Capaz que, no sé Calcularon más los días Una primera dama Cumple con su trabajo Para que no se hable de más Después ella se queja Que le dicen primera dama Pero bueno Tuvo el pase Para irse de vacaciones Otro no Yo hubiese hecho quizás El viaje con mi compañero Pero la pregunta La producción Che, ¿qué pasa Si no venimos a la sentencia? Ahora, si ellos me dicen Que me mandan al teléfono directo Olvidate Vengo antes O sea que no hubieras hecho Lo que hizo Maca Irse y quedar sentenciado No, no Por ejemplo, tu contrato ¿Cómo es? Tengo dos viajes Dos viajes Y no trabajo Más de tres días a la semana Si agrega un día más Tienen que traer un suplente ¿Sí o sí? Sí Vos por ejemplo Si hay que trabajar Toda la semana Los cinco días ¿Trabajás? Yo he trabajado los siete días Los siete de la semana Yo no descanso ningún día No te preguntan Che, caro Para, se complicó la semana Al final vamos siempre en vivo Lunes, martes, jueves y viernes No, no, no No, porque ya otras temporadas Que estaba cuatro noches Me estresaba mucho Yo trabajo a la mañana muy temprano Claro, obvio Sí, sí, sí Entonces dormía muy poco Y me desequilibraba muchísimo mi vida ¿Vos sabés que Pampita por contrato Pedió únicamente trabajar tres días? Mirá Si hay cuatro dice No viene Y hay reemplazo Perdón, ve a poner mi contrato Lo va a modificar, claro ¿Y vos también elegís quién te reemplaza? ¿O decís, bueno, eso tarea la producción? No, lo que diga la producción Además está bueno ¿Y a quién querés vos? ¿Y a quién querés vos? Porque es tu silla, es tu lugar Todas las semanas alguien nuevo, ¿no? No te molesta vos Así está divertido también ver quién es el invitado de la semana Yo haría eso si fuera la producción ¿Y se animan entonces? Que venga ¿Qué problema, chicos? Discúlpenme, pero es un quilombo Porque fuera de joda Maca no se fue Porque se le ocurrió agarrar el taxi Taxi, llégueme a Ezeiza Que me voy Hubo una autorización Igual pasa algo Más allá de que Fede Como decían, ¿no? Por ahí abusó de que era la novia Pero si vos tenés la responsabilidad Ni le pedís a tu marido Irte ¿Entendés? O sea, uno podría abusar de eso Y sin embargo te quedás Pero igual a mí me parece Estamos mezclando Porque podría no ser la novia de Jope Y pedirle igual permiso para irse Igual se lo hubieran dado Y estaría en que Yo no sé si se lo hubieran dado ¿En qué falta estaría así? ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo hubiera dado a otra? Porque ya ha pasado que otras veces Algunos bailarines o algo tenían De hecho hubo problemas Porque tenían otros trabajos Y pidieron permiso Para ir a hacer algún curro Lo que le llaman, ¿no? Que es un trabajo extra Que por ahí les resuma A los bailarines Y han tenido problemas Porque no los dejaron O sea, hay antecedentes Que a los bailarines No los han dejado faltar Pero entonces a Piquín tampoco Piquín lo tenía de antes Lo tenía pactado de antes Lo tenía antes Si no lo hubiera tenido pautado Claro, tenían que estar los dos Si les sale mañana Che, el viernes te voy Y no Te pueden mover si tenías que bailar Che, el lunes no me pongas para bailar Vení el martes Dale, ok, vamos Se arregla de entrada eso Se arregla de entrada Sí, y él sabía Que si le llegaba a ir mal En este ritmo Y él estaba en España Iba directo al teléfono Claro, pero tienes razón Lourdes Tendrían que haber preguntado ¿Qué pasa si no nos presentamos Ninguno de los dos a la sentencia? Sí, pero igual Perdónenme No, bueno Porque si por ahí te dicen Che, mirá que van directo al teléfono No te vas Si a vos te darás Ok, para que puedas hacer el viaje Supones que está contemplado Esto de la Que puede dar la sentencia Por eso te digo Me parece que el error Lo comete ahí el Chato y Fede Digo Fede más que nada Porque me imagino Que lo habrán dicho No creo que haya tenido En una reunión Maca para oficializarle Seguir a España Creo que habrá sido Una charla más de novio Creo, supongo No lo sé Me parece que en un momento Es Si vos sos productores del cultivo Y lo conocés a Marcelo Como lo conocen el Chato y Fede Es Para, Piquín no va a estar Y vos tampoco No, no, quedate No, no vayas a España Y hubiese ido Martín Bossi No, ¿eh? No, pero Martín Bossi No iba a bailar a salta anterior Si no iban al teléfono Claro, porque tenía Un buen puntaje Claro, iba a un puntaje Si estaba Macarena Rinaldi Recibía el 4 de antes Era alguien que ponga la cara Claro, claro Por eso podía ir Martín Bossi Era alguien del equipo Que bailó No, pero no Ah, no sé Tal vez ¿Cómo pensás en Martín Bossi? La culpa de Martín Bossi ¿Qué es lo que piensas Martín Bossi? Es impresionante Ay, lo tiene acá Acá lo tiene No nos acordábamos de Bossi Nosotros Sí, me acordaba de Bossi Siempre, siempre ¿Has visto a Bossi? ¿Qué pasaba? Si hubiese estado Bossi Preguntale a Marcelo Que es el que decidió Estar rey Hubiese sido por lo menos Más responsable Más responsable Pero Bossi no hubiese ido A poder recibir este No, pero además Si no van los propios dueños Del lugar Claro Ahora, con esta decisión No le amplían la estadía En España Dijo Que se quedan Ahora que no bailan Por eso digo Pero porque ahora Acuérdense que Igual muy irónicamente Lo dijo Yo volvería corriendo Yo ya estaría subiendo El próximo ritmo No lo bailan Porque van directo al teléfono Porque ahora se suman Los dos del teléfono De la SACA anterior Y los dos del teléfono De cumbia Ahora una pregunta ¿Por qué no fueron ahora Al teléfono? Todos juntos ¿No? Porque hicieron esto Que es un mecanismo Para compensar Por las diez parejas Que ingresan al certamen Que bien Ah, está bien Es un compensatorio Es un compensatorio Porque siempre era Larisa Riquelme No estaba directo al teléfono Y estaba ahí Directo Al teléfono Muy bien Muy bien Y hoy nos enterábamos De la triste noticia Que falleció a los 89 años La Coca Sarli Un emblema de nuestro cine Un ícono Un ícono Bueno, y más Digamos, para los hombres Todos tienen las anécdotas De quedarse a ver los continuados De sus películas Sí, sí, sí La verdad que una gran mujer Así con ese aspecto de Tana ¿No? De italiana Sexy De los primeros desnudos Que se hizo en el cine Lo hizo ella Una pionera Por lo cual estuvo prohibida Las películas estuvieron prohibidas Muchos años Las películas que hizo Con Armando Bo Con Armando Bo Exactamente Me contaba mi abuelo Que había que irse a Uruguay A verlas Claro Que era parte De lo que hacían muchos Y bueno Y ella El sensor era Tato ¿No? Un tal de Tato Sí, Paulino Tato Eso Y además, bueno Películas muy simbólicas Hoy es un ícono pop La Coca Sí En punte En parte es eso ¿No? ¿Qué pretende usted de mí? Sus frases Viste Ícono kitsch también También Y además Es como indivisible Pensar en ella Y en Armando Bono Porque eran una misma persona No solamente por su Relación profesional Y porque él hizo Lo que Lo que fue La Coca Sarley ¿No? Una modelo Que él vio Fue Miss Argentina Miss Argentina Ahí donde la descubrió La descubre Y la pone En ese lugar Bueno Inolvidable Pero además Porque fue El gran amor De su vida Armando Bo Si tan enamorado estaba Que cuentan Que creo que debe ser Rabo Pero podés Certificar Que cuando Él era director De las películas Que hacía La Coca Y cuando tenía Que besar a un galano Tenían que tocarla El doble de manos Lo hacía él El director Para que nadie la toque Para que nadie la toque Él tocaba A La Coca Sarley En esas escenas eróticas ¿No? Eróticas Que para esa época Era como si fuese Pornografía Era muy zarpado Zarpadísima Ella desnuda Nadando Tenía unas lolas enormes Naturales No existían las siliconas Pero hoy en día Ver eso es como Igual ella contaba Que sufría un montón ¿No? Porque Armando Bo Hacía por ahí Posar desnuda Bueno Filmar desnuda Con grado bajo cero Que tuvo problemas De salud De salud por eso Claro Y bueno Una relación Que nunca pudo Superar Sus grandes amores Fueron Su mamá Y Armando Bo Bueno Y su hija Isabelita A ver La recordamos Fue hablar con Susana En las últimas entrevistas Y así hablaba con Susana Bueno Nuestro recuerdo Para la coca Y bueno Y nuestra Y la familia Y nuestra empresa Para toda la familia Ella Sí, perdón Un dato de color Ella hizo una película De Jusit Que se llamó Mis días con Gloria Que es sobre La relación Que tuvo con Armando Bo Y actúa Isabelita Fue el debut De ella en el cine Estaba Luque También en esa película Luis Luque Y fue una película Como muy simbólica De este vínculo Que contaba Marce De esa relación De considerarlo Ella un maestro A Armando Bo Y de obedecer También sus lineamientos Para hacer un cine Que he visto en perspectiva Puede generar polémicas Pero que para la época Fue un cine muy importante Indudablemente muy importante Un amor de persona además Sí, sí Un amor de mujer Ella no muy querida Sí, amorosa Amorosa Muy amorosa Bueno, este es nuestro Recuerdo entonces Para Coca Sarli Coca Sarli Que hoy nos dejó ¿Nos vamos a la pausa? Ya volvemos Pausa cortina ¿Cómo más a jodas? Tengo que volver a hacer Una jodas horrible Yo le decía Por favor Me interesa mi cita No, le voy a decir Lo peor que le puedo decir De vos Después se sorprende Cuando ve No era tan feo el aliento No era tan feo el aliento Con dos miembros del jurado Sí, trató de De stronzo a dos miembros del jurado Claramente estamos hablando De Flor Peña y de Pampita Acuérdense que según ella Se habían reído Sí De ella justamente cuando bailaba Le fuimos a preguntar Porque le hicimos nota A Flor y a Pampita Y dicen De ninguna manera No nos reímos nunca Ni nos reiríamos nunca De una mujer Sí, pero ayer le daban La devolución Medio tentadas Cuando Marcelo le dice Decí sé Porque no sabes qué decir Y Pampita queda Un poco tentada Ayer no Bueno, ya pasamos No, ayer nosotros Que lo pasábamos Ayer nosotros mostramos Que durante el baile No se rieron Y que se reían Para mí solo existimos nosotros Ah, por eso Cuando digo ayer Ayer no se reían Como para el bar No, no pasaba en showmatch Pasaba en nuestra palabra Mostramos, no, claro Bueno, fuimos a buscar A Morera Real Que ayer obviamente Fue la sentencia Estaba Con Vengamo Que estaba enojada También debe estar Susceptible Porque su hijo Está internado Con la cuestión Y además fue Bailó Y no le sirvió Para nada Porque igual Terminó en el teléfono Sí Pobre Fuimos a buscarla Y Morera Real Le dice de todo esto Por favor Que lo vean Florencia y Pampita Porque van a tener que responder Es Tronzorelo Tronzorelo, mirá Hola, more querida ¿Cómo estás? ¿Qué es el aire ahora? Bien en el aire ¿Cómo anda? ¿Tanto? Pero es que te salude Dejame que te salude Pero dale, please Estoy nerviosa Tranquila Ya bailaste Ya bailaste No lo entendés Ojalá que nos salve Si no, después te sigo contando No viste la equitud hoy De, claro No, ni las miré La verdad Ni las miré Tengo cosas más importantes Que mirar Pampita, Flor La verdad es esa Que se rieron Si vos te estás riendo Se está riendo O sea No se hizo cargo ¿De qué te está riendo? Me dejás ahora Te dejo Y ahora nos vemos La última pareja El último trío salvado Esta noche Por decisión unánime Del jurado Es el de Julián Serrano Ahí está More Rial Acaban de quedar Sentenciada Bueno, Charlotte Canizia Parece que no le gustó Bueno, vamos por acá Vamos por acá Bueno, More Vamos por More, ¿estás bien? ¿Podemos terminar la nota, More? Como estábamos charlando Tranquilo Es con buena onda, More Sí, no, no tengo ganas Tranquila, tranquila Que vas a entrar Esto es así ¿A entrar a dónde? ¿Y vas a entrar? ¿Vas a estar en el bailando? ¿Esto es la salsa de A3? No, no, no entro No entro ¿Cómo que no entras? No, no entro ¿En serio? ¿En serio no more? Sí, postra Pero Pero a ver ¿Fueron al teléfono Todavía puede ser salvada, Charlotte? Sí, obvio Va a ser salvada Porque con Piquín Se va ella Se va a él ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Pero por qué estás enojada? ¿Puede ser? No, me quiero ir a mi casa Debo ir con perro Bueno, no, no está bien Obviamente Vamos a A ver ¿Querés vamos por arriba? Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá No, no, no No quiero dar la nota More, pero venimos siempre Con buena onda ¿Sabés qué? Sí, pero no quiero Hoy ¿Qué? Pero Bueno, está bien Vamos tranquilos Sentí que fue una injusticia Por eso estamos hablando Del show nada más, more No, pero salvan a una pareja Que ya tienen convocados A dos que están adentro O sea que Igual me chupa un huevo Posta ¿Me chupa un huevo? Posta ¿Qué voy a hacer? Por el saco, pero Vos dieron todo A ver, hicieron todo el esfuerzo también Eso a veces puede pasar Ensayaron como pudieron Sentís que no fueron valorados Bueno, pero no Dos de ellos son madres A ver Así que ¿Cómo dos de ellos son madres? Sí, ya está, ya está ¿Decís por Florencia y por Patito? Ya está ¿Eh? Posta Esto último En serio, me quiero ir Sí, esto último No les creíste nada, ¿no? Con esto O sea, no la pasaste bien Esta semana Con todo lo que se habló Lo de la rica No, no te importa Si ellas se ríen Saben de qué se ríen ¿Y vos no le querés las disculpas Del perdón me pidieron? No El perdón se dice en la cara No, por la cámara Si se sintió ofendida Le pido disculpas de corazón Claro O sea, hubieras esperado Que se acerque Pampita Y te dijera Yo estuve ahí parada ¿No se acercó a hablar? ¿No se buscó esto? ¿Nada? ¿Está todo bien? No Tampoco lo esperaba igual Si sé que son dos sueles Tampoco lo esperaba igual Si sé que son dos sueles En fin, ya Bueno, amore ¿De verdad? ¿Qué quiere ir por favor? Bueno, está Listo, te agradecemos Terrible la nota Bueno, sí Terrible Felicitaciones a Alejandro Por haber seguido Ale la siguió Y la siguió Bueno, lo escucharon No quiero repetir Porque es una mala palabra Pero le dijo Son dos Plim, plim, plim Teresos Dos Teresos Sí Y dijo No me importa Pero por lo visto Sí está enojada Porque además Es lo que pasa mucho Cuando vas a bailar Encima te sentís responsable Ella se debe sentir responsable Lo que me pasó un poco a mí Con Ana Má Y encima Charlotte estaba re contra Enojada Fue como toda una situación Que no estuvo buena Se mezclan un montón de cosas También ahí Porque es como la frustración De no haber logrado el objetivo De hacer algo que guste Sí, sí Que sentirse bulineada En un punto O gastada Hay como una mezcla Dejar a tu hijo internado Para decir Bueno, voy a salvar Las papas Para nada Tu hijo Hay una mezcla Que seguro fue el sacrificio Más grande Perdón Información de último momento Una renuncia Acaba de acontecer En el bailando En el super bailando Una nueva renuncia Ahora sí ya te contamos Confirmadísima Confirmadísima No es que amagó a renunciar Ya está afuera del bailando Muy bien Y nos vamos volando A nuestro móvil A la corte Que está Martín ¿Con quién estás Martín? ¿Cómo están José? Vení Muy buenas tardes Estamos con Florvinia Que está hecha una diosa No sé cómo está ella Hola Qué colores Qué colores Vestida de croma Ay, extraño toda la comida Cuando fui allá Y en los cortes Había una cantidad De comida hermosa Ay, la amo Venite, sí, sí Cuando quieras te esperamos Ay, vení Vení Estás muy linda Como siempre Tengo una noticia Para darte Estamos en vivo 1841 Nos tenemos que despido Dentro de un rato Pero quiero Quiero escucharte Quiero saber Si es una buena noticia O una mala noticia Ay, José Primerísimo Primer plano Señor director O señora directora ¿Está la turca? Ahí está Mirá qué linda Que está Acaba De confirmar Su incorporación Al Bairando 2019 El señor Nico Oquiato Me causa Porque vos mismo Anuncias cuando yo entré ¿Cómo qué? Yo le hice En este es el show No sé si te acordás Ah, claro Y estabas al lado de Nico también En este es el show Vos con la misma entonación Y él entró Y me dio un abrazo enorme Así que es lo que yo tengo que hacer En este momento también Por más de que estemos separados ¿Estás con ganas de abrazarlo? No quiero hacerlo a fiestas Pero él me Siempre va a haber ganas de abrazarlo Es una hermosa persona Nico Que nuestra separación fue fea Justamente por eso Porque me encantaría decirte Es un forro No lo quiero ver ni en figurita Claro Pero no Es una hermosa persona Y estaba laburando Y él me lo contó Porque dijo Quiero que te enteres por mí No por la tele Y bueno O sea Tratamos de ser así Lo más transparente posible A pesar de no estar juntos Ahora Flor Hablando digamos Más allá de lo que Obviamente Él tiene todo el derecho De laburar ahí Pero a vos Como mujer Y todo ¿Te cuesta verlo? ¿Te entusiasma? Porque hay veces Que también Estás tratando de rehacer tu vida Y volver a verlo Todos los días Que tira para atrás Por ahí Sí Sí Qué linda mirada Como sensible Y femenina Tenés Sí, obvio Que me pasa un poco eso Pero también Sería horrible Que él no lo elija por mí ¿Viste? Como decir Te estás perdiendo Algo que está tremendo Y no tenía ganas De sentirme así Con esa culpa Y todo Y tuvimos un paso previo A hablar Cuando a él se lo ofrecieron Y él me pidió mi parecer Y yo le dije Prefiero dejar de lado Todos los miedos Que tengo Y decirte que sí Que si es un bien Para tu laburo Que lo hagas Y todo Él Me gusta aclarar Que no es un quilombero Que él no viene En busca de la novela Él es un conductor Increíble Que está Haciendo su carrera Y es independientemente De lo que me pase a mí Y bueno Sí, pero estás haciendo Un esfuerzo enorme Que eso también Es que vamos a volver Es para valorar Porque no le quisiste Arruinar el trabajo a él Le estás poniendo el cuerpo Vos también Era un espacio Que era tuyo Pero ¿Sabés qué pasa? Somos espejos Cuando él hubiera hecho Lo mismo conmigo Hubiera hecho exactamente Lo mismo Y yo soy muy devota De esa filosofía De cuando uno se queja De algo del otro Es porque también Lo tenés un poco vos Pero tu situación Es distinta Buenas en este caso ¿Por qué? No Y me parece que vos Estás por ahí Más vulnerable Más dolida Más angustiada Me parece ¿No? Que Sí, no Pero ahora ya estoy con ganas De vivir esta nueva etapa Nico Significó algo increíble Para mí Y ahora estoy sola Y me encuentro bien Y sé que también Así como Nico Fue una persona increíble No es la única persona Increíble del planeta ¿No? No Eso me decían mis amigas Me decían Vos lo idealizás Como que si hubiera Un solo buen tipo En el mundo A todas nos han roto El corazón Alguna vez me imagino El piso Pero todas hemos encontrado También un buen Más de un buen tipo Pero por eso a mí Me poné Me ocupo De preguntarte esto Y decir No te lo cruces mucho Y todo Porque cuando uno Estás arrancando Se te ve mejor Y vos decís Bueno ya estoy Como para empezar A rehacer mi vida Y tenerlo ahí Y es medio Una patada en los talones Yo no creo que los hagan bailar Los dos juntos ¿No? Un mismo día decís Uno detrás del otro No, obvio A mí me pasa que Qué malos que son Seguro que va a pasar eso No, y ella va a poder Y ella va a poder Sí, y él también Sí, voy a poder Él va a poder Y de a poco Vamos a ir hablando Otras cosas Yo sé que a la señora También la aburrimos Con esta historia de amor No, es apasionante La historia de amor Es apasionante No olvidate Y desencuentros más todavía Y si llega a tener El final feliz Que vos estés embarazada De Nico Quiato Sería genial Ay, no No, no Dentro de unos meses No ahora Cuando se junten de nuevo Porque yo creo Que la pista de Showmatch Los va a unir nuevamente Por lo menos eso es lo que espero Y mirá si ella En unos meses Presenta novio Bueno, lo veremos Seguiremos la novela Claro, puede pasar O viceversa Flor, te tenemos que despedir Nos tenemos que ir Gracias por el móvil Felicitaciones por el éxito También teatral Que es impresionante Con Nico y con Benja La están rompiendo En la calle Corrientes Gracias Estamos con una semana nada más Ya pasamos los 100.000 espectadores Y para mí es un sueño Impresionante Gracias, gracias Flor Gracias Este aplauso enorme Gracias chicos Gracias por todo Nos vemos, nos vemos Besos Nos vemos Bueno, información de último momento Antes de despedirnos Tenemos que comunicarte Si lo hacemos enigmático Y nos queda un minuto Hay que adivinarlo Acaba de renunciar Una primerísima figura Al bailando Se caía prácticamente Maduro Si no renunciaba hoy Renunciaba dentro de un mes Renunciaba dentro de dos meses Además ya había amagado Ya le estaban buscando la vuelta Pero no había forma Señoras y señores Acaba de renunciar Hace cuatro minutos y medio Cinco Cinco, uno Cinco, dos Dale Acaba de renunciar al bailando El señor Dan Breitman Malísimo Se fue Dan Breitman Malísima noticia ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y no sé Que se ve que con la otra bailarina Tampoco tenía muchas ganas No tenía ganas de ensayar Chicos Evidentemente No, no se bailan No se formato Gabi, ¿qué se sabe? Como para informar un poco Con su nueva bailarina Con Bayona ¿Qué pasó? No, no Solo Bayona renunció También antes de Hay un quilombito ahí Sole Bayona al final No quiso bailar Porque Por lo que hablábamos El otro día Ahora llegó a conocerlo A Dan Hubo una reunión De producción Pero no No, no No, no Generaron químicas Te está costando conseguir Alguien que tenga químicas Y ya tenía bailarina asignada Que es Flor Paludi Una bailarina histórica De Showman Lo anunció Marcelo por Twitter Exacto Pero bueno Hoy acaba de anunciar Marcelo Que le agradecemos a Amber Gracias, eh Gracias Che, me acaban de escribir un tuit Que estaba con la bragueta abierta Avísenme Mi mamá que estaban los chicos Me avisaban Aparecí con la bragueta abierta Un papelón ¿Por qué te están mirando ahí? No, porque no sé Se ve que se vio Alguien me mandó una foto Y se me estaba la ley abierta Ay, chica No le mire No te miramos Qué mal educado Menos mal que pusieron las placas Y me tapan Me tapan Claro Chicos, hasta acá llegamos Se quedan con Telenueve El mejor noticiero Gracias por estar del otro lado Hasta mañana Chao Chao